Mi corazón palpita y se estremece cuando me envuelve el mirasol de tu bandera y esta pasión que cada día crece y crece como vos siempre florece año a año en primavera Golpe de cabeza de Ayala, mandaba Álvarez Wallace, insiste el carbonero, Arias al medio Gol, gol, gol de Peñarol en el cierre, Nicolás Ayala el zaguero en contra y va a ser supercopa del fútbol uruguayo para el club atlético Peñarol, será la segunda en su historia, Ayala en contra, Peñarol gana en el cierre del tiempo suplementario, 1 a 0 frente a plaza. La búsqueda, no bajar los brazos, ir hasta el final, el premio para Arias que se puso como en el clásico pasado, el uniforme de goreador, el uniforme de ir a buscar, el uniforme de estar al lado del 9, a buscar la heroica, a buscar la última. Bueno, gana y domina, remata, no al arco, intentando un buscapié para ver quién llega, y Ayala había jugado un hombre, una lástima por Ayala, no merecía este autobol, es una fatalidad. Mi corazón palpita y se estremece, cuando me envuelve el mirasol de ti.